de la historia y el patrimonio de Viña del Mar. En esta ocasión hemos reunido a dos destacados expositores en donde conversaremos sobre esta residencia presidencial. Para dar inicio a esta presentación, le presentaremos a la doctora Claudia Torres, arquitecta de la Universidad de Valparaíso y doctora en tecnología de la arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. Recibe Viña del Mar, es académica investigadora del Departamento de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Actualmente es coordinadora académica del Magister en Intervención del Patrimonio Arquitectónico de la FAO. Ha sido responsable de investigaciones financiadas por FONDAR, Fondo de Patrimonio y Fondesit, todas estas vinculadas a los aspectos históricos y tecnológicos del patrimonio arquitectónico. Dejo con ustedes a la presentación. Palacio Presidencial. Vamos a cambiarlo. Vamos a dejar con ustedes a Rodrigo Buz primero. Él es historiador y doctor en arquitectura y estudio urbano. Es profesor asociado en el Instituto de Historia y Patrimonio en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. investiga y escribe sobre temas de historia de la arquitectura, la ciudad y el paisaje. Dejo con ustedes entonces la presentación. La presentación, Hollywood en Viña del Mar, el Palacio Presidencial del Cerro Castillo. Del Cerro Castillo. Se está yendo al palo. Bien, muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Voy, bueno, la idea es traer algunas ideas para que después entiendo que podamos tener algunos minutos de conversación con todo el público. Cuando hace algunas semanas Lorena me invitó a participar en este conversatorio aquí en el Palacio Presidencial del Cerro Castillo. Bueno, me acepté de inmediato porque había trabajado durante mucho tiempo y en varias ocasiones sobre la historia de Viña del Mar. y resultó también un momento propicio para, digamos, rescatar algunas ideas que tenía pensadas desde hace tiempo y que no había podido comentar. Y me gustaría mucho poder hoy día tener la oportunidad de conversar sobre esas ideas, algunas ideas que tienen que ver con la configuración histórica de Viña del Mar, con el lugar que ocupa el turismo, ciertamente, y la, digamos, la producción de una imagen, pero también de una serie de infraestructuras que hacen de Viña del Mar algo así como la capital turística de Chile y una de las ciudades turísticas más importantes de Sudamérica, sin duda. Entiendo que la mayor parte de las personas que están aquí viven en Viña o son Viña Merino o en Valparaíso. Y uno de los temas principales que a mí me ha gustado mucho defender es la idea de que finalmente todo esto forma parte de una misma ciudad. Es muy difícil distinguir la configuración de dos entidades urbanas diferenciadas, Valparaíso y Viña del Mar, son parte de la misma entidad urbana, algo que algunos urbanistas definen como el Gran Valparaíso, por ejemplo, y que se extiende además mucho más allá de Valparaíso y Viña del Mar y que incluye también el interior y las zonas costeras del norte de Viña del Mar, que también forman parte de una misma entidad urbana que quizás tiene algunas diferencias culturales o algunas diferencias identitarias y que habitualmente se vinculan a la idea de que Valparaíso es el puerto y que Viña del Mar es la playa. Por supuesto que es mucho más complejo que eso. Viña del Valparaíso uno podría comprenderlo también como el centro de la ciudad y Viña del Mar, especialmente a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX fue algo así como los barrios periféricos, los barrios, el barrio alto, por ejemplo, de ese Gran Valparaíso que se constituyó en el siglo XIX. Y Viña del Mar, sin duda, también es un lugar que acogió, con supuesto, a... ¿Hay algunos problemas de... ¿Aunión? Vamos a hacer un lugar urbano. Espera un poco, ¿no? Recepto. No, ahí sí, ya. Viña del Mar fue, desde su conformación en 1874 como comuna, fue algo así como un sector residencial de este centro urbano que era Valparaíso, conectado a través del ferrocarril especialmente, en un proceso de suburbanización que llevó a los grupos medios en ascenso especialmente a vivir desde Valparaíso hacia Viña del Mar. Un proceso que se había iniciado quizá en la década de 1830 cuando algunas personas comerciantes, por ejemplo, comienzan a vivir en el Cerro Aleire, en el Cerro Concepción y en otras zonas entonces periféricas de Valparaíso y que a partir de la construcción del ferrocarril en 1855 y después de la creación de este barrio de Viña del Mar en 1874 comienzan a ubicarse en esta parte de la ciudad, en este barrio, podríamos decir, en este suburbio del paraíso que fue Viña del Mar desde su conformación. Ahora, hay una lectura muy conocida que hace Benjamín Picuña Maquina que da cuenta de que Viña del Mar es una ciudad que está construida, una zona que está construida de espaldas al mar. Eso tiene algo de cierto porque el barrio de Viña del Mar comienza a conformarse en torno a la estación de ferrocarriles, pero, obviamente, la cercanía del mar y especialmente de esta zona, de la zona de la playa de Miramar, entonces conocida como la playa de Miramar, una playa que ya no existe, que estaría entre el Castillo Wulf y el Hotel Sheraton Miramar, en la actualidad, fue desde el comienzo también, desde la década de 1870, el principal lugar de encuentro playero, diríamos, en esta ciudad. Vamos a ver si traemos con enchufes. Creo que ya no está funcionando. Se le acabó la pila. Voy a tratar de continuar sin desconsistrarme tanto. No se escucha así, ¿no? No. Ah, el micrófono con cable. Ah, el micrófono con cable. A ver si no se desconecta. Bien, tenemos entonces que Viña del Mar se configura como una especie de barrio alto de Valparaíso a fines del siglo XIX, pero que también tiene playa, y es ciertamente muy significativa esta condición balnearia también de Viña del Mar, que está presente, creo yo, desde el comienzo, y pondría en duda un poco el acerto de Benjamín Vicuña Maquina, que tiene toda esta intención de dar cuenta de que Viña del Mar es una hija del ferrocarril, efectivamente, pero que da la espalda al mar. La presencia del mar es absolutamente evidente, y eso hace que Viña del Mar se convierta también desde el comienzo, desde el origen, en 1874, en un lugar de interés turístico para personas que vienen de diferentes lugares, primero de Chile y después de otros lugares de Sudamérica, gracias a la conexión ferroviaria, sin duda. Y eso hace que existan ciertas pequeñas infraestructuras turísticas también, como el gran hotel de Viña del Mar, cerca de la estación, y otras entidades también deportivas, por ejemplo, como el Sporting, que también tiene significancia, evidentemente, y la playa Miramar, que está a sus espaldas. Ahora, ninguna de estas pequeñas infraestructuras de fines del siglo XIX o de comienzo del siglo XX conforman realmente a Viña del Mar como una ciudad turística, es más bien una especie de barrio balneario de Valparaíso. Y no fue sino hasta la década de 1920, específicamente hacia la segunda parte de la década de 1920, cuando, gracias a la iniciativa personal, diría yo, de Carlos Ibañez del Campo, que fue primero ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro del Interior, algo así como hombre fuerte de Chile en torno a los años que vienen después del golpe de Estado en 1924, y que después asume todo el poder como dictador de Chile en 1927, no fue sino hasta ese momento en que Viña del Mar no orienta toda su mirada principalmente hacia el turismo. Por supuesto que habían otras actividades, por ejemplo, actividades industriales. Viña del Mar nace también con muchas actividades industriales, como algunos recordarán la compañía de refinería de azúcar de Viña del Mar, o fábricas en la población Bercara, o aquí mismo, donde ahora está el Hotel Sheraton, había una gran empresa de fabricación de objetos, una maestranza, claro, una maestranza de Caleta Bercas. Leber y Murphy, sí. Bueno, Carlos Ibañez del Campo inicia una transformación material muy importante en Chile. A partir del endeudamiento externo con la banca internacional y a partir de una jugada legal también muy importante, que es la definición de la existencia de dos presupuestos en la nación. Un presupuesto ordinario, que se financia a través de los impuestos que todos pagamos, y un presupuesto extraordinario, que inventa la dictadura de Carlos Ibañez del Campo, que permite financiar obras públicas. Y ese presupuesto extraordinario se financia con préstamos internacionales conseguidos principalmente en la banca estadounidense. Con esa nueva lógica de gasto que va a adquirir el Estado de Chile durante la administración de Carlos Ibañez del Campo, Ibañez inicia un proceso de transformación material muy importante, que va a tener uno de sus mayores ejemplos quizás en la culminación del edificio del Palacio de la Moneda. Algo que tiene que ver con el lugar donde estamos, porque es la otra sede presidencial de Chile, que no tenía construida su fachada hacia el sur. El Palacio de la Moneda terminaba en una tapia, en una pandereta, diríamos, hoy día, y en una manzana construida hacia la Alameda. Carlos Ibañez del Campo decide que dentro del contexto de transformación que él quiere promover para la ciudad de Santiago, es necesario transformar la parte central de la ciudad, especialmente el barrio cívico, y dentro de eso hay que transformar la moneda. Y le encarga unos arquitectos que hacían arquitectura de estilo a comienzos del siglo XX, la oficina de Smith Solar y Smith Miller, que son muy conocidos aquí porque son los arquitectos de la Universidad Federico Santa María. Son dos grandes arquitectos muy relevantes en su momento, quienes son los encargados de realizar esta obra, que en pleno siglo XX busca replicar algunos de los elementos coloniales del edificio de la moneda. Fue una de las primeras formas de exponer estas transformaciones modernas, pero que estaban significando de alguna forma la historia de la construcción chilena con motivos que provenían de un pasado, si no remoto, por lo menos bastante lejano del pasado colonial. Un edificio ciertamente colonial, un edificio que debía ser construido al finalizar la colonia, en la década de 1800 aproximadamente por Toesca, es completado por estos dos arquitectos que se convierten en algo así como los arquitectos favoritos de la dictadura Ibañez en ese momento. El plan de transformaciones infraestructurales continúa en muchos otros ámbitos. Ibañez financia un plan para la construcción de caminos, por ejemplo, en la provincia de Santiago, pero en muchas otras provincias, en Valparaíso también, desarrolla grandes infraestructuras, carreteras, publica una ley, por ejemplo, para la construcción de puentes, el decreto ley 367 de 1925, que permite la construcción de unos 500 puentes en todo Chile. Muchos de esos puentes hoy día siguen en funcionamiento, y a veces los cruzamos sin darnos cuenta, puentes de hormigón armado que hoy día tienen cerca de 100 años. Y todo esto además se pone en el contexto de una interacción técnica internacional que tiene sede principalmente en Estados Unidos, en el mismo lugar donde se conseguían los recursos para financiar las obras públicas. Y los ingenieros, o los arquitectos también, viajaban hacia Estados Unidos, tenían reuniones internacionales, en este caso hay una imagen de los consejeros de la primera reunión de la Comisión Panamericana de Carreteras en 1924, que se reúnen en el edificio de la Unión Panamericana, que hoy día es la OEA, y que es un edificio además construido en estilo neocolonial también, en Washington D.C. Es otro de los ejemplos en los cuales hay mucha interacción en torno a la construcción de obras públicas. En el caso de Viña del Mar, este tipo de acciones también tiene efecto, un efecto muy claro y muy directo, porque algunos ingenieros de esta zona, ingenieros y promotores de la construcción de caminos, Fermín Vial y Héctor Vigil, viajan a Estados Unidos a conocer cómo se están construyendo obras públicas en ese lugar, y recorren, por ejemplo, los caminos de la costa de California, que ellos consideran que son similares a los caminos que podrían construirse en Chile. Y de hecho, uno de esos, la imagen de la izquierda es una portada de una revista de ingenieros de California, que publica la construcción del camino al norte de Santa Bárbara, al norte de Los Ángeles, y a la derecha, una revista chilena que se llama Caminos y Turismo, se pregunta, ustedes no alcanzan a leer ahí, pero ahí dice, ¿es esta vista el camino de Viña del Mar a Concon? Es una pregunta retórica, porque obviamente no es el camino de Viña del Mar a Concon, que se está pensando en reconstruir, en construir, en pavimentar, más bien justamente en esos años en que la plata norteamericana fluye por Chile, gracias al endeudamiento público de la dictadura Ibañez. Este es, de hecho, una de las primeras y más contundentes acciones de la dictadura Ibañez en Viña del Mar. A través de una ley, la ley 4.328, me parece, o 4.283, de 1928, permite el financiamiento con 14 millones de pesos de la época, un dineral, mucho más que 14 millones de pesos de hoy día, un plan de infraestructuras para Viña del Mar. Son algo así como 40 o 50 millones de dólares de 1928, que a su vez no son 50 millones de dólares de hoy día, sino que es mucho más dinero. Y con eso comienza un plan de infraestructuras en Viña del Mar, que tiene, entre sus grandes gastos, justamente la construcción del camino entre Viña del Mar y Concon, que no es solamente la construcción de un camino, como pueden ver aquí, también es la construcción de un sistema de playas, de playas para que aprovechen los turistas. Esta es una foto de la construcción del talud, del muro de contención de la playa La Salina, que hoy día seguramente todos conocen. Estos son los puentes financiados también por la regulación ibañista. En este caso es el puente desarenador de la playa de Los Lilenes, en el camino entre Viña del Mar y Concon. También espero que todos conozcan la playa Los Lilenes, porque es una muy linda playa, donde, no sé, muchos de nosotros seguramente pasamos momentos muy agradables en nuestras niñez, en nuestras adultes también. Era un puente de hormigón armado pensado para permitir el flujo de las arenas del mar hacia las dunas, algo que hoy día está en peligro, evidentemente, porque estos puentes han sido tapiados, han sido construidas todas las dunas con la especulación inmobiliaria, y la duna no solo ha perdido terreno porque se han instalado allí edificios, sino porque las infraestructuras ya no consideran que las arenas deben circular. Bueno, eso se hizo durante la dictadura de Ibañez, y quizás uno de los emblemas mayores de la ciudad, la construcción del casino, que también está financiado por la misma ley, y que permite varias cosas. Por una parte, que la Municipalidad de Viña tenga una gran cantidad de recursos para desarrollar otras obras y para dar una serie de beneficios, por supuesto, a la ciudadanía de Viña del Mar, y también se instala en un antiguo barrio industrial, como era la población belgara. En esta imagen, no sé si la alcanzan a ver muy bien, es una imagen de 1930, pero nos muestra el casino de Viña del Mar en primer plano, y atrás se alcanza a ver la población belgara con grandes paños de terreno, muchos de los cuales son ocupados por industrias, porque es un barrio industrial, en 1928. Un registro, un testimonio de ese barrio industrial es el Muelle Vergara, que también está en ese lugar. La instalación del casino de Viña del Mar permite que paulatinamente todo este barrio vaya conformándose en un barrio turístico, un barrio residencial y turístico. Y también, muy conocido, quizás para las personas mayores, pueden recordarlo además como un escenario de regocijo veraniego, una de las grandes obras públicas que se construyen con estos recursos también es la piscina del recreo, del balneario del recreo, donde se había instalado el primer casino, además en 1928, un par de años antes de la instalación del casino definitivo, y que se convierte además en el gran balneario de la clase media, un balneario ciertamente masivo. Estas son algunas de las obras públicas, hay otros como el teatro de Viña del Mar, el teatro municipal de Viña del Mar, en la plaza, o la piscina de agua salada de Ocho Norte, que tampoco existe, o el coliseo municipal en libertad, que tampoco existe, fueron financiadas con este plan de obras públicas que promueve Ibañez. Y entre esas cosas también se encuentra nuestro palacio presidencial de Cerro Castillo. Ibañez está pensando, por cierto, en la transformación de Viña del Mar para la ciudad de Viña del Mar y para los turistas, pero qué mejor que promover el turismo en Viña del Mar, sino instalando una residencia de veraneo para los presidentes de la República de Chile. Esto también se financia en ese momento y responde en gran medida al trabajo que hace lo que se llamó la Junta Pro Balneario, que es una institución municipal presidida por el alcalde de Viña del Mar. Dos alcaldes, fueron los alcaldes de la dictadura Ibañez, Gastón Amel y Manuel Osa Sanmarín, dos nombres que resuenan en la historia política, digamos, de Viña del Mar, junto con algunos miembros de esa junta, entre ellos Carlos Van Buren, que seguramente todos reconocerán su nombre por razones obvias, y alguien menos conocido que es Carlos Barroillet, que también cumple un rol muy importante, porque él era un ingeniero muy relevante, conocido, que había sido durante más de 20 años el gerente general de la empresa o la fábrica de cementos, El Melón. Todas estas obras se construyen con cemento, todas estas obras se hacen en hormigón armado, y la participación de Carlos Barroillet en ese sentido es central. Viña del Mar tenía unas publicaciones de difusión de las actividades y de las reformas urbanas que se estaban haciendo en los años 20. La más conocida de esta revista es la revista Viña del Mar, que es algo así como el órgano oficial de la Municipalidad de Viña del Mar o de la Junta Probalneario a fines de los años 20. Esta revista tiene un precedente muy significativo para lo que quiero comentarles ahora, que es la revista Hollywood, que es una de las primeras revistas de cine, de promoción del cine en Chile en los años 20. Es anterior a la revista Ecrans, que es muy, muy conocida también. La revista Hollywood se comienza a publicar en 1928 y alcanza a publicar 12 números, 6 de los cuales están principalmente dedicados a promover las transformaciones de Viña del Mar. Hasta que en el número 13, en diciembre de 1928, lo que dice ahí que no alcanzan a ver es que la revista Hollywood ya decide finalmente convertirse en el órgano oficial de las actividades de transformación de Viña del Mar y cambiar su nombre y convertirse en la revista Viña del Mar. ¿Tal cual? Es muy importante que se llame Revista Hollywood y que esté vinculada justamente con la promoción de la imagen del cine porque en esos años estaba también discutiendo en Estados Unidos el uso de nuevas de nuevos estilos arquitectónicos. Estilos arquitectónicos que de alguna forma tenían que revivir un pasado supuestamente prondoloso que existía especialmente en California donde está Hollywood. que es el neocolonial o los estilos hispanos o el estilo español o el estilo California como se conoció posteriormente. California es una zona que fue ocupada por Estados Unidos después de la guerra entre Estados Unidos y México entre 1846 y 1848. A mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX California era México. California Nueva México Arizona y Texas eran México. Después de la guerra pasan a ser Estados Unidos. Y a partir de la década de 1880 comienza a utilizarse un revival patrimonial un pensamiento patrimonial sobre la arquitectura española que había existido en las misiones especialmente en California y comienza a desarrollarse gracias a la difusión por ejemplo en la literatura del estilo misionero como se le llamaba el mission style que reconocía ciertos valores en la arquitectura de las misiones españolas en California en Los Ángeles en esos lugares buscando una identidad que se separara de lo mexicano y que se acercara más bien al pasado colonial español por lo tanto. este estilo arquitectónico se va a desarrollar va a tener mucho éxito en la década de 1890 por ejemplo se va a utilizar entre otros lugares en la conferencia internacional del cuarto centenario en Chicago en 1893 con mucha profusión y va a utilizar va a tener ciertas características y va a emplearse en las residencias especialmente una serie de características que remiten a la arquitectura a un supuesto pasado español entre ellos se cuenta el uso de campanarios por ejemplo la construcción de campanarios algunos vemos acá también espadañas por ejemplo que son estructuras en punta para la ubicación de campanas el uso de las tejas españolas por ejemplo de las tejas que para nosotros son bastante habituales porque también se usan en las casas de campo en Chile porque en Estados Unidos eran poco habituales balcones de madera por ejemplo que dan cuenta de una arquitectura colonial como los balcones limeños por ejemplo ventanas con celosías las rejas de cierro forjado por ejemplo que están en la moneda también en una de las imágenes que les mostré y se dieron cuenta en el paseo que dieron por el Palacio Presidencial hay muchas rejas de cierro forjado el uso de saguanes la instalación de algunos saguanes en los edificios etcétera muchos elementos que remiten a una arquitectura tradicional española se consideran parte de este de este estilo este rival y valmisionero esto se va a difundir en los años 20 se va a masificar su uso va a estar muy presente en las revistas de arquitectura de los años 20 en Estados Unidos no solo para las grandes mansiones y los grandes hoteles sino que para las casas de la clase media o de la clase media alta también se va a utilizar se van a publicar libros hay uno muy famoso de 1925 que se llama Spanish Homes of California las casas españolas de California que ninguna es española son casas construidas en la década de 1920 y se va a promover también ese estilo a través de Hollywood a través de el imaginario arquitectónico que va a estar presente en las películas de Hollywood y de esa forma va a circular como un objeto de consumo visual por todo el mundo y por supuesto va a llegar a Chile donde los años 20 las revistas chilenas van a tener este tipo de información en este caso una parroquia rural en Loalmechea a la izquierda que sigue el mismo estilo y a la derecha ven una casa que se llama Villa Hollywood propiedad de Augusto Errazuriz del arquitecto Carlos de Landa esto va a circular no solo en las revistas de arquitectura pero va a tener mucha presencia en revistas de arquitectura aquí hay un ejemplo también la casa de Salvador Allende en Viña del Mar y del arquitecto Italo Saso Viña del Mar va a recibir esta tendencia cultural arquitectónica del estilo californiano y se va a desarrollar en muchos lugares aquí hay otra casa de Brown y Valenzuela que son los arquitectos del Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar va a circular no solo en las revistas de arquitectura sino que también en las revistas de nota social como Viña del Mar que va a difundir estos jardines va a difundir este estilo nuevamente y va a comenzar a hacerse muy evidente que la conexión obvia para la construcción de un palacio presidencial como el que se esperaba construir en 1929 en 1930 en Cerro Castillo es el estilo californiano el estilo español o ya no se llamaba estilo misionero pero originalmente se había llamado estilo misionero estas son algunas de las imágenes del proyecto de construcción de este palacio de la oficina de Brown y Valenzuela que recuerda también en algunas de las casas de California en estilo en estos estilos españoles aquí hay una muestra de la construcción una foto aérea de la construcción donde podemos apreciar muy claramente que es una obra de hormigón armado y vamos a ir viendo a medida que se va desarrollando la construcción una serie de elementos que remiten a ese estilo arquitectónico español pero con alguna salvedad si se dieron cuenta hay muchos elementos indígenas también en el palacio de Cerro Castillo en el portal de entrada habían unos moais que no eran moais originales sino que eran unos moais construidos de hormigón hay otro moais aquí al lado que no estoy seguro si es un moais verdadero si fuera verdadero probablemente no debiera estar acá pero se usó porque este es un momento en que en la arquitectura se está debatiendo mucho sobre la identidad ¿cuál debe ser la identidad de la arquitectura chilena? ¿debe ser una identidad que se asemeje a lo español? ¿debe incorporar lo indígena? ¿no debe incorporar nada y ser simplemente la arquitectura moderna destronista de ornamentos por ejemplo? esas son algunas de las preguntas que se hacían los arquitectos en los años 20 y que tienen como resultado evidente esta amalgama de cultura es que termina siendo el palacio presidencial de Cerro Castillo me extendí mucho así que me detengo aquí muchas gracias si se puede acercar con un computador gracias Bueno, muchas gracias a la Municipalidad de Viña del Mar. A las personas que trabajan aquí en el Palacio Presidencial también. Claro, nos habían dicho que habláramos diez minutos. Así que mi presentación, la verdad, es que es bastante sintética, pero siempre es un gusto escuchar a Rodrigo de todas maneras, porque, claro, Rodrigo es un historiador y ha investigado y lleva tiempo investigando los temas que él plantea. Yo no soy un historiador, así que voy a ir a los temas más concretos de la arquitectura y del Palacio. Bien, primero les quería mostrar que cuando se plantea el proyecto de Viña del Mar, de instaurar o colocar este proyecto, como contaba Rodrigo, del Palacio Presidencial, o más bien la Residencia Presidencial de Veraneo para los mandatarios, en Cerro Castillo la ciudad ya estaba bastante conformada. Si ustedes se fijan aquí, este es un plano de 1930, que es el año en que se inaugura la casa, y que ya tenemos el centro armado, la población vergara, y algunas zonas de los cerros más tradicionales, de las partes bajas de la ciudad. Entonces, en ese contexto ocurre también todo lo que plantea Rodrigo acerca de la construcción del borde costero de la ciudad de Viña del Mar, para incorporar, eliminar algunas edificaciones industriales y posicionar a la ciudad como un balnear. Lo primero es plantear la condición del terreno. Entonces, aquí ya nos explicaba la chica que nos hacía el turno, el terreno que se elige es donde estaba emplazado el antiguo Fuerte Collado, que era una fortificación que era parte de los 13 fuertes del sistema defensivo que se instaura en 1866 para defender Valparaíso, y tenía un emplazamiento estratégico porque permitía controlar el acceso norte al puerto. Entonces, había una relación entre el tamaño de los barcos, las alturas de los acantilados, que no iban a llegar por el sur para atacar Valparaíso, que por lo tanto siempre iban a llegar por el norte, y esta era la defensa norte. Y en ese contexto, era un lugar bastante estratégico, y cuando uno se para ahí en la explanada a mirar, evidentemente, decía, se veía más allá de Concon, entonces, permitía tener una atalaya de vigilancia relevante. El palacio se posiciona sobre este terreno, y si ustedes se fijan en el plano de la izquierda, que no sé si alcanza una vez, pero todavía se conserva parte de esa condición de punta y algunos elementos del muro original. Pero, sin duda, hay un proceso en que una fortificación, ubicada en otro contexto, como por ejemplo las del sur en Valdivia, se habría mantenido, ¿no? Sin embargo, acá, que está en un contexto urbano, se desplaza. Y hay un desplazamiento de la memoria de la arquitectura militar, y que se reemplaza por la implantación de un programa que es de un espacio de recreo, o recreacional, en este caso, para la casa de veraneo de los presidentes. Entonces, esa memoria del espacio defensivo, de alguna manera, queda desplazada. Y, sin embargo, se conservan algunos vestigios de la fortificación, y también la lógica de un lugar resguardado. O sea, la fortificación es un lugar resguardado, y la casa del presidente, evidentemente, requiere resguardo, y por lo tanto, esta condición es propicia para instalar aquí el edificio. Lo otro es que ese emplazamiento estratégico que permitía el control visual de la bahía también permite una vista panorámica, que es, obviamente, un espacio privilegiado dentro del paisaje que tiene el Cerro Castillo y su posición respecto del resto de la ciudad. Y que, además, yo creo que es uno de los grandes valores que tiene este conjunto. Y también yo creo que otra de las cosas relevantes es que se aprovechan los muros de contención que ya existen, que son partes de la fortificación, para tener menos trabajo de terreno. Porque, obviamente, el tener que construir acá arriba significa reforzar el cerro, y, finalmente, los trabajos que se hacen son más bien de aplanar, el espacio para poder construir la casona, y luego instaurar todos los jardines que se hacen. Luego, la idea es de una vivienda de veraneo para los mandatarios. Esta cosa como de palacio, palacio propiamente tal, no es tan así, ¿no? Entonces, más bien es una residencia. Y se enmarca dentro de este impulso por la remodelación urbana turística de la ciudad. Como bien ya había comentado Rodrigo, el proyecto del Borde Costero parte entre 1917 y el 31. Está en préstito para las obras de mejoramiento por la Junta Pro Barneario en el año 28. El 29 se promulga la primera ley de turismo. Entonces, está todo súper vinculado a posicionar en el fondo la ciudad de Viña del Mar como el principal foco de desarrollo turístico del país. La conexión con el tren a Mendoza y de Mendoza a Buenos Aires, con el trasandino, permite la accesibilidad. Hay una serie de situaciones que van pasando en este momento que son proclives a que esto suceda. Y obviamente la construcción del palacio y la residencia. Sin embargo, también hay otras cosas que son parte también de este proceso, que aunque el edificio pareciera bastante tradicional en algunos aspectos, se instaura también la idea que es moderna del derecho al descanso. O sea, eso es una condición política también que es parte de la modernidad del siglo XX. Y el derecho al descanso que también hasta el presidente tiene derecho al descanso. Y la cultura del balneario. Son parte de los sucedos que van ocurriendo también a partir de este momento relevante de la construcción de la residencia. Esta imagen ya la mostró Rodrigo, que es la ilustración de la fachada norte del proyecto, que además considera, como ustedes se fijan, o lo que alcancen a ver, en que en los muros de contención también había un recorrido, había una bajada hacia la avenida Marina. Los arquitectos, como decíamos, eran Luis Brown, Valenzuela, el ingeniero Fortunato Castro, y la construcción de la empresa constructora de una empresa norteamericana. La imagen también es bastante evocativa de algunas cosas que tienen que ver quizás con una interpretación de lo que era el proyecto. Si ustedes se fijan arriba, dice, de hecho, no dice palacio, dice residencia presidencial de línea del mar. Y lo otro es que ahí le va dando una escala, es una casa. No busca hacer un palacio, es una casa. Y lo otro es que en la estética del dibujo aparece piedra, como que esto fuera construido de piedra y tuvieran luego unos estucos encima. Sin embargo, en realidad no es así. Bueno, aquí tenemos las ilustraciones de los accesos, que también ya lo hemos visto. Y aquí como un cuestionamiento de esta lógica, de que en algunos momentos se habla de que es un neocolonial, pero yo concuerdo con que en realidad más bien es un revival de un colonial español, propio, como decía también Rodrigo, de esa lógica mexicana, de Baja California. El colonial, propiamente tal chileno, está súper relacionado con unos órdenes propios que son mucho más sencillos que lo que vemos nosotros acá. Aquí tenemos una elevación lateral del edificio, que fue un trabajo desarrollado por estudiantes del DUOC, con el Ministerio de las Públicas, donde ustedes pueden ver el collage, ¿cierto?, que se arma de ventana. El colonial chileno está relacionado con la construcción de adobe. Y la construcción de adobe tiene unos órdenes y una manera de controlar que son mucho más sencillas, mucho más simples, con volúmenes menos recargados y menos elementos ornamentales que lo que nosotros vemos acá. Este diseño, como ya algo plantea Rodrigo, sin embargo tiene ciertas características particulares. Por ejemplo, es un volumen macizo, son varios cuerpos, ¿no? Es hermético y eso genera una penumbra por dentro. Ustedes se fijaron que en la ampliación es donde está muy iluminado y el resto del edificio es bastante en penumbra. Y eso tiene relación con el emplazamiento en México, ¿no? Donde hace mucho calor, donde hay mucho sol, o las zonas, como decía California, donde el clima es otro, que no es el clima que nosotros tenemos acá. Las techumbres a dos y cuatro aguas, con tejas de arcilla, como decía Rodrigo, el acceso cubierto del saguán, la jerarquía del acceso, todos los elementos ornamentales, los escudos, las pilachas, los relieves, las molduras, las rejas, el uso de la madera en los interiores, también es muy característico de este tipo de arquitectura. Los cielos interiores abovedados, eso es como traer un extracto de algo español para colocar adentro cuando el edificio de hormigón no necesita tener cielos abovedados. Y sin embargo, tiene unas bóvedas cruzadas, así, rebajadas en el interior. Torreones, las arcadas en la salida exterior y los colores terracotas, las chimeneas, las cornizas, los faroles, los arcos de medio punto, todos estos elementos van construyendo finalmente una especie de collage de un edificio donde si uno mira en la elevación, es bastante desordenado de repente, ¿no? Entonces, esas lecturas no son como propiedad del colonial, sino que más bien de esta idea del rebaio. Que también la vemos, como bien mencionó Rodrigo, en otros edificios emblemáticos, como el Casino de Viñas, que también tiene estos elementos como de reminiscencia española, con las pérgolas y elementos decorativos que son, que en realidad no tienen mucha relación con nuestro clima. Por otro lado, es una obra que se construye en un periodo de transición a la modernidad y hay ciertos aspectos puntuales que creo que sí son modernos, podríamos decir. Y que tiene que ver, por ejemplo, con los volúmenes asimétricos, el colonial, tradicional, es bastante simétrico. Acá la asimetría es parte de todo el proyecto. La incorporación del vehículo en el acceso. La arquitectura moderna incorpora el vehículo y aquí el vehículo puede llegar hasta el saguán en el acceso y uno bajarse debajo del techo con el vehículo hasta la entrada de la puerta, ¿no? Y el recorrido que se hace desde afuera en esta especie de rotonda que tenemos es parte de esa modernidad que plantea el edificio. La distribución funcional de las plantas, las tecnologías, obviamente, y los materiales contemporáneos. El edificio se construye en hormigón, tiene algunas partes por ahí con albañilería, tiene un ascensor. Obviamente ahora tiene sistemas de calefacción, pero tenía varios otros elementos propios de la época. El aprovechamiento de las vistas al paisaje y la valoración del diseño del jardín, que esas son cosas también propias de la modernidad. Otra de las particularidades tiene que ver con la escala y las relaciones de lo público y lo privado. Cuando uno entra desde el acceso principal, uno ve una edificación de dos pisos prácticamente, y el tercero que me ha escondido, ¿no? Eso es propio de una escala doméstica, que en este caso urbano, y uno tiene la perspectiva completa desde la explanada donde se ve la fachada íntegra del edificio. Es súper público, súper expuesto y un lugar de recepción. Por el otro lado, la otra fachada, sin embargo, uno la ve como en este escalonamiento del cerro, son cuatro pisos, porque hay un zócalo, que es donde están los servicios en el subterráneo, y eso hace que el edificio tenga una perspectiva diferente, se ve por partes, se ve en cuatro pisos, ya toma una escala como de edificio, más que de vivienda, y además genera unos patios privados. O sea, de ahí nadie los ve, porque no se ve. Entonces, solamente en una vista aérea se puede ver ese patio con esa perspectiva. O sea, la única vista que nosotros podemos tener desde la zona urbana es desde arriba, y es más bien como de una casa. Otras singularidades, obviamente, están relacionadas con las transformaciones que ha tenido el edificio, como decía la chica que nos hizo el tour, algunas se fueron desarrollando cuando volvimos a la democracia, con el presidente Erwin, el presidente Ruiz Tagle, Freddy, perdón, y se fueron haciendo modificaciones y estas se han ido haciendo paulatinamente, un edificio bastante intervenido. Y lo otro, que es bien curioso, que en los altillos que tienen, en los pisos de arriba, hay uno que no tiene conexión, que es el que se ve ahí, que está marcado con rojo, no tiene acceso. Es un lugar que está ahí, pero es inaccesible. Sin embargo, el del otro lado sí es usado por los presidentes. Y también la funcionalidad, que yo diría que esto es lo que tiene de palacio, que es una funcionalidad estratificada, que aquí es cuando uno podría decir que tiene esa lógica como un palacio, que tiene un zócalo subterráneo que es funcional, donde están las calderas, donde hay oficinas, están cocinas, bodegas, y un montón de otras cosas funcionales. Luego los pisos principales, que son los salones, los lugares de recepción, donde se generan reuniones, donde está la oficina del presidente. Luego están en el tercer piso los dormitorios, que es la zona privada, familiar, dormitorio y la parte residencial. Y por último, el espacio aislado, que es el altillo, que es el que se ocupa, que es el que tiene la vista panorámica y donde el presidente puede estar solo o alguno de sus familiares puede estar solo, desvinculado del resto. Entonces eso también es una cosa que es bastante interesante. Y bien, para finalizar, solamente decir que hay ciertos atributos de valor del inmueble, que obviamente todos los vemos, pero yo creo que hay algunos que son relevantes, que es que el edificio es parte de la memoria colectiva de la ciudad y eso se tiene que reconocer. Es un símbolo del posicionamiento y potencial turístico de la ciudad. Evidentemente tiene un valor histórico político que es desde su origen, porque desde su origen, cuando era una fortificación, ya tenía una lógica política de resguardo, en este caso el paraíso contra los españoles, paradójicamente después se construye algo como el estilo español. Es paisajístico entre lo natural, que es todo el paisaje marino, y lo creado que tiene que ver con los jardines, se trae en bosque valdiviano incluso, y por otro que es una arquitectura propia de la transición a la modernidad. Y finalmente como cuestionamientos, que es un espacio privado resguardado, es aislado del acontecer urbano, de hecho los presidentes llegan por su helicóptero, entran y salen, queda desvinculado en el fondo del mismo cerro y del acontecer urbano de la ciudad. Es una residencia subutilizada, hay que decirlo, porque se ocupa poco. Y por otro lado hay una invisibilización de la residencia, y que en este caso, este tipo de actividades ayudan a visibilizarlo, y que es un gran trabajo para poder posicionarlo y que la gente tenga acceso efectivamente a poder disfrutar de los jardines, del paisaje, y de algunos de los espacios interiores del inmueble. Muchas gracias. Damos las gracias al... Damos las gracias al... Damos las gracias al profesor Rodrigo Wood, y a la profesora también Claudia Torres, y vamos a abrir un espacio para preguntas, a ver si funciona el micrófono, si no, por favor, no hablan fuerte, o vienen para acá. Nos gritan. Hola, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Hola, estamos cerca de la... Rodrigo. Ambos plantearon un tema que creo que es súper importante, Claudia, un poco más, que es cómo se integra el edificio, cómo se integran estos edificios a la ciudad. Tenemos otro caso en Lima, que es el antiguo Fuerte Papudo, ¿cierto? No creo. El antiguo Fuerte Papudo, en recreo. No, en la cojita. Nosotros sí, pero atrás no. ¿Se puede apagar ese micrófono? Tenemos el caso del Fuerte Papudo, en recreo, que hoy día es un conjunto de edificios. Pero bueno, ya está. Porque podrían haber sido espacios públicos. Quizás se pueda acercar acá. Sí, yo creo que... Mejor. Real es famoso. Oye, lo que pasa es que podrían ser espacios públicos integrados y muy usados. Entonces, yo lo que les quiero plantear como idea, dado que estos casos, tanto el Fuerte Papudo como la residencia sobre la cual estamos hablando, están alzados y tienen como un zócalo grande de piedra, de roca, no se podrían hacer como una suerte de paseo ahí, público, y que no molestaría, que no intervendría la parte superior del acontecer ni de las torres de recreo ni del Fuerte, de la casa residencial del presidente, creo yo, no sé. Bueno, yo justamente pregunté si la bajada estaba habilitada y me dijeron que no, que no estaba habilitada. Bueno, los marinos hacen un tremendo trabajo de mantención, la municipalidad también. Yo creo que sí, efectivamente, a lo mejor se podría trabajar en unos circuitos de recorrido salvaguardando, obviamente, la privacidad y la seguridad del inmueble. y sería interesante recuperar la bajada. Yo creo que puede ser bonito, digamos, y como dices tú, permitiría además tener una vinculación directa desde el paseo de Borde con el palacio presidencial. Entonces, y del palacio o la residencia recorrer el resto del cerro. Entonces, podría ser un recorrido virtuoso, digamos. A lo mejor podría trabajarse en eso, obviamente, ya es un tema político también el habilitarlo. Sin duda. Hay que partir por lo menos con esto de tener distancia por lo menos pública y a lo mejor sí se puede hacer. Sería interesante de todas maneras. No sé si hay alguien aquí que pueda tomar una decisión de ese tipo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por la exposición a ambos. Tengo una pregunta para ti, Claudia. Que tiene que ver, hiciste una afirmación respecto del clima, comparando el clima de California, sobre todo donde están y el de acá, y que yo creo que efectivamente sí son muy parecidos y yo creo que esto no tiene que, no responde ni allá ni acá necesariamente al clima. Entonces, en ambos casos la respuesta arquitectónica es más que viene desde España, diría yo. Eso es lo que quería que podías conversar porque dices tú que no tienen relación, sí entiendo que son lugares más oscuros, pero más bien si uno lo compara con otro tipo de arquitectura que responde al clima y que en Chile es muy acorde en ese sentido. Entonces, quería entender bien de dónde viene esa afirmación. Lucía, en realidad, considerando el clima de México más bien interior en la zona cálida, más pensando la lógica del desierto. Pero efectivamente tiene esa misma lógica con la arquitectura española de ciertas zonas donde el calor en verano es tal que tú tienes que resguardarte para evitar que el calor entre. Aquí hace frío en el verano, hace frío en invierno y hace frío en otoño y hace frío en verano. En todo el año hace frío. Entonces, el sol sale a las 4 de la tarde. Uno podría tener otra arquitectura. De hecho, el Caducal en el año 36 explota otras posibilidades con las vistas, el paisaje, obviamente es otro programa. Yo creo que hay algo ahí que es importante. Ahora, sí es cierto que esa hermeticidad que tiene el edificio colabora en mantener mejor el calor adentro. Porque, de hecho, tuvieron que colocar calefactores extras una vez que pusieron la ampliación. Porque toda esa parte es súper vidriada, ¿no? ahí hay una cosa que es compleja de solucionar. Tú bien lo sabes. Entonces, pero creo que era un proyecto que podría haber aprovechado mucho más su relación con el paisaje, ser más abierto, tener ventanales más grandes, pero sin embargo, se quedan esas cosas como de lo hermético, de la madera, de esa penumbra, de recrear, de alguna manera, ese espacio interior que responde más bien a un clima cálido. Yo creo que responde más a un clima cálido de evitar que el calor entre. Ahora, obviamente que sirve para que el calor no salga también, pero tiene que generar calefacción. O sea, por eso aparecen las chimeneas, para poder calefaccionar. Son varias chimeneas las que tiene el edificio, aparte de los calefactores, para poder contener el calor porque hay que hacer frío. Entonces, yo creo que eso es un poco a lo que me refería yo. Y obviamente, una arquitectura que casi como que podría, siendo de hormigón, podría haber sido totalmente diferente porque la tecnología del hormigón lo permitía. Pero sin embargo, se queda en la cosa estética y de recrear ese volumen hermético. Por eso. ¿Sabe quiénes diseñaron la ampliación? No. 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 No lo tengo. No. No, no. Yo creo que la mayor parte de la verdad es que son ampliaciones que en el último tiempo se fueron haciendo con el Ministerio de la República pero son así cosas externas, ¿no? ¿Ah, lo arreglaron? No son arquitectos así. No. Sí, no. Y todos los años la verdad es que hay un presupuesto especial con mantención y arreglada la piscina, las cachetines, o sea, todas las instalaciones del servicio que está acá, los comedores, el casino, una serie de otros edificios. O sea, también es importante que la casa es una parte pero en realidad esto es un conjunto de edificios que... debió ser muy probablemente muy probablemente la dirección de arquitectura del MOB que también es la encargada de la construcción del edificio original. Y lo que suele suceder para nosotros que investigamos a veces sobre arquitectos arquitectos que no tienen tanta connotación pública es que grandes arquitectos que han desempeñado su trabajo en la dirección de arquitectura del MOB a veces pasan un poco ocultos por el nombre de una institución. Y yo no sé el caso del detalle de la ampliación de este edificio pero creo que muy probablemente fue realizado por funcionarios de funcionarios de arquitectos profesionales de la dirección de arquitectura. Yo creo que a veces tiene también licitaciones como pequeñas por cosas súper puntuales o una cosa así y viene un arquitecto y hace el trabajo pero no. Yo por lo menos no me ha tocado verlo. O sea, no he encontrado información de eso seguramente está. Hola. Buenas noches. Una pregunta para Rodrigo. La pregunta es sobre si hay qué vestigios hay del anterior fuerte callado que no vimos por razones de tiempo y si a la altura de que se construyó este palacio residencial ¿qué es lo que quedaba? No sé si sabe algo tú de eso. Bueno, claro. Claudia mencionaba los muros de contención en los registros de las publicaciones de época por ejemplo también se habla de los materiales de defensa los cañones ese tipo de cosas que después fueron reinstalados como objetos ornamentales aquí en en este emplazamiento en los jardines pero lo más importante creo yo son las digamos las las infraestructuras los muros de contención el trabajo previo que había seguramente el aplanamiento de esta del espacio que ocupa hoy día el jardín también pero son vestigios menos notorios quizás que otras obras que puedan tener como los fuertes de Valdivia por ejemplo porque además eran muy posiblemente fuertes menos sofisticados en términos materiales son fuertes del siglo XIX también no eran muy antiguos no eran fuertes coloniales como los de Valdivia eran fuertes que como dijo Claudia que habían sido construidos inmediatamente después del bombardeo español en Valparaíso fueron construidos para evitar nuevos bombardeos y ahí están registrados en la planimetría por ejemplo eso es uno de los la cartografía histórica del siglo XIX es bastante detallada especialmente en las costas el trabajo de los hidrógrafos por ejemplo de los hidrógrafos que se formaron especialmente bajo el alero de un gran hidrógrafo muy interesante que se llama Francisco Vidal Gormaz y muchos otros Pomar por ejemplo que desarrollaron toda la cartografía de las costas con mucho detalle y en esos planos del siglo XIX alcanzan a aparecer los planos que se hicieron entre 1867 66 67 hasta las primeras décadas del siglo XX y muy posiblemente también hay fotografías yo no las conozco pero muy posiblemente también había fotografías en un recinto militar también no debe haber sido tan fácil entrar pero tiene que haber habido algún registro profesional de la Marina una consulta yo quería saber qué relación tenía el palacio presidencial con el castillo que se ve en el oro extremo que es otro estilo totalmente distinto con lo que es la casa en sí el castillo el castillo Brunet en el que está creo que está usado por un caranguilero sí en la práctica ninguna más allá de la localización y la digamos la disposición palaciega o no sé cómo llamarla una condición como un uso de la arquitectura como una remembranza de un cierto pasado inexistente porque obviamente allí no había castillos medievales digamos pero son digamos reconstrucciones o invenciones de la tradición en términos de un historiador que se llama Hobsbawm que da cuenta de cómo ciertos grupos sociales buscan construir un pasado que realmente no existía ahora más fuera de eso de esa conexión como de la búsqueda de un estatus finalmente la casa se construye el palacio en ese sentido o el castillo para digamos instalar la idea de un estatus de la familia que encarga una obra además que cuesta mucho dinero hacer eso es algo que se repitió sí con frecuencia en esta zona de la ciudad en el Cerro Castillo se llama Cerro Castillo por el por el fuerte más bien no por los castillos o castillos falsos castillos como el castillo Brunet en en esta zona también habían otros edificios algunos de esos construidos por Smith Solar antes de asociarse con su hijo Smith Miller que hacían también una eran arquitecturas de estilo que permitían permitieron construir también otros palacios entre comillas en esta misma zona hay muchas fotografías de la zona de la playa de Miramar a comienzos del siglo XX hacia el Cerro Castillo antes de que se construyera la residencia presidencial que muestra algunos de estos edificios uno de ellos es recordado como el Castillo San Jorge me parece que se le llamaba que ya no está hoy día hay un hay un edificio blanco moderno en el emplazamiento donde Roca Blanca se llama el edificio esa era una obra de José Smith Solar que no sé cuánto tiempo habrá permanecido en ese lugar debe haber sido construido en la primera o segunda década la primera década del siglo XX probablemente y se mantuvo allí no sé si hasta los 50 60 quizás y había otro más y también estaba el Palacio Ducal llamado Palacio Ducal donde hoy día está el Cap Ducal que también tiene este nombre de como palaciego y está el Castillo Wolf que también tiene una forma de castillo y que está aquí mismo en la playa y que da cuenta finalmente que efectivamente es un barrio donde se congregaron palacios pero también donde se congregaron personas que querían digamos distinguirse del resto de la sociedad a través de su vivienda no son viviendas con techos planos e invisibles hacia el interior no son lo más lo más ostentoso lo más expresivo posible hay un hay un sociólogo del inicio de la sociología que se llama Thorstein Beblin que es un sociólogo de fines del siglo XIX creo que es noruego o danés pero hizo toda su carrera en Estados Unidos que escribió un libro muy importante muy famoso de los orígenes de la sociología que se llama la teoría de la clase ociosa y lo que él expone en ese en ese libro es que una de las una de las formas en que las personas que buscan distinguirse del resto de la sociedad a través de la posesión de bienes materiales es desarrollar un consumo que él denomina el consumo conspicuo que es una forma de consumir bienes de lujo que lo sitúen en tal o cual lugar de la sociedad donde ellos se quieren exponer él lo estudia para muchos para muchos objetos entre comillas de consumo conspicuo por ejemplo tener cierto tipo de árboles en el jardín o hoy día ya no son considerados objetos pero en el siglo XIX sí comprar ciertos caballos de carrera o ciertos perros de fina sangre por ejemplo que permitieran que la persona que posee ese ese animal en ese caso se se haga perteneciente a cierto grupo de la sociedad lo mismo pasaba con las viviendas de las élites de la burguesía alta que tienen dinero y que buscan aparentar justamente la posición de esos dineros construyendo castillos castillos donde no vive un rey digamos se llama Thorstein Bevelen el autor bueno con esto entonces queremos dar las gracias a nuestros dos expositores primero que todo a la asistencia de ustedes a la residencia presidencial esta es una instancia como decía acá los expositores de apertura de estos espacios y nos agrada mucho poder ser nosotros desde el departamento de cultura de la municipalidad que nos está colaborando con el palacio con la residencia para que ustedes puedan estar aquí también aprendiendo también de ella muchas gracias y les espero un café para el frío buenas noches hay una estufa muchas gracias hola disculpen les tenemos un presente también a nuestros expositores bueno gracias así que hay mucho reconocimiento gracias gracias todas muy amén y agradable como siempre esa es trampa con ustedes no teníamos no 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 Gracias.